Quintetece ¡Venga, Quintetece le haciendo café! ¡Síganme ya, papá! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega, garrón! ¡Salud! 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 ¡Llega, papá! ¡Salud! ¡Vamos, Dios, Javier! ¡Y no! ¿Dónde están esas señoritas guapas y fronteras? ¡Vengas a ganar mi copacole! ¡Y échale bonito, mis compares! ¡Vale, güey! ¡Y que suena la literatura! ¡Vale, güey! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!